La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, felicitó al máximo órgano de justicia del país por la transparencia y pluralidad. Tras la elección de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el diálogo republicano es el eje a nombre del Poder Ejecutivo Federal, Sánchez Cordero mencionó que el diálogo republicano será el eje de la relación que se tenga con el Poder Judicial, además deseo éxito a Zaldívar Lelo de la Rea. En nombre del Poder Ejecutivo Federal felicitamos a la SCJN por la transparencia y pluralidad en la elección de su nuevo presidente. Deseamos al ministro Arturo Zaldívar, el mayor de los éxitos en esta relevante encomienda. El diálogo republicano será el eje de la relación, mencionó Arturo Zaldívar, el nuevo ministro de la Corte. El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue elegido con 7 votos favor, por 2 de Jorge Mario Pardo Rebolledo y de Alfredo Ortiz, Zaldívar Lelo de la Rea es egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México.